Roger, voltea, Roger. Roger, ¿qué se llama? Rogelio. Roger. Roger, es para la baby, ¿eh? ¿No por qué a mí se puede? Roger. ¿Eso es una como table? ¡Uh! Guasón. ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¡Es para velitas! ¡Ah! ¡Qué mala onda! ¡No, no sé, no sé! ¡Woo! ¡Oh, you're so fucking hot! ¡Bitches!